Bueno pues bienvenidos a este nuevo vídeo que tenemos por aquí Algo interesante sobre las plantas de sombra Entonces sombra y humedad como lo que son los helechos Entonces por aquí tenemos a los helechos en nuestro jardín de suculentas Nosotros para que aguarde mucho la humedad conseguimos este baldecito Que almacena mucha agua Normalmente tienes que poner las piedritas aquí en esta parte Y ellos que jalen el agua, que no lo jalen más bien dicho Pero que el agua esté por ahí en la parte de abajo Para que ellos puedan como mover la humedad hacia sus hojas Esa es una de las otras Y la otra es poner un cordón como este Y aún así lo pones arriba Las piedritas y solito esto llevará el agua que ocupa hasta arriba Así que esta técnica está bien interesante La verdad que funciona para tus plantas Especialmente si vas a salir en esos días que te vas de vacaciones Y eso les deja suficiente este baldecito de agua O puedes añadir otros Nosotros tenemos por aquí otro que dejamos también Normalmente está vacío porque no lo habíamos utilizado Pero ahora recientemente acabamos de ir por estos bonitos helechos Miren que parece que son de plástico Pero no son de plástico Otra lo vamos a sacar De hecho esto viene su caja de la que hicimos la compra La que nos dan ahí cuando vamos al carro Para que no se este es el carro Entonces en esto puedes hacer algo parecido Miren Ahí estamos quedidísimos helechos que acabamos de adquirir Y miren Tiene muchas raíces en la parte de abajo Pues vamos a hacerle un trasplante en uno de estos días Pero Esto también le puedes añadir más gravita Y tenerlo al nivel de esta altura Y eso le ayuda Le echas agua Y eso agua Es agua Sus hojas las absorben por medio del aire Y pues les ayude Este tipo de planta debe estar en la sombra Siempre en la sombra Yo las tengo en la sombra Deben ver como crece muy 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 bonito De hecho este desde que lo traje Tiene una semana ahí parado Único que ha sacado más y más y más Pero no me ha dado tiempo para hacerle trasplante Pues hoy en día Le vamos a hacer este trasplante Le vamos a pasar a una más elegante A una maceta más elegante Esto de aquí Porque esta como que no no luce bueno Entonces lo que voy a hacer es que Ahorita voy a agregarle Y le voy a acomodar las piedritas Ahí para que se quede en esta posición Ahí tenemos nuestras Nuestras macetas Y este está Este juego de macetas está bien elegante Entonces tenemos aquí las plantitas que lucen Perfectamente para ellas Así que No te lo vamos a hacer a otras plantas Solo estaba mostrando Que es lo nuevo que te acabamos de traer Y este tipo de planta Lo puedes tener en interior No a la luz directa O a una ventana directa Al sol directo Sino te puedes tener En mi sombra En la sombra Pero es mejor que le dé un poquito a la luz Como aquí afuera No recibe el sol directo Pero le está dando la luz La luz que refleja de todos lados Así la temperatura la mantiene Es perfecto para esta planta Pero si le das al sol Ten cuidado Porque se queman Y la sombra completa No le dé Como cuartos oscuros No se los recomiendo Ya que este tipo de plantas Si es para oscuro Pero no tan oscuro O sea Con luz No directa Pero luz, luz Y ya con eso la hace Y así Un poquito de un foco Si tienen por ahí Que es para plantas Estaría perfecto Mucha agua para estas plantas No es como las suculentas Pues nos despedimos Y aquí Aquí andamos en el jardín todavía A ver que hacemos el día de hoy Y aquí andamos en el jardín todavía